Yo tengo hecha denuncia que tengo ahí, la carpeta, tengo más de 24, aparte de las que no fui a denunciar. Pero me vaciaron todo acá, todo. Me subieron por el tapeal, allá, así lo ves que tuve que levantar. Y acá tuve que levantar por todos lados, pero ya no, ya no. Hace 65 años que estoy laburando. Yo tengo 80. ¿Siempre acá en el barrio? Acá, sí, nací acá. Y no me vi ahí tampoco. ¿Cuántos robos sufrió en los últimos tiempos? En 15 días, tres. Este candado, no terminé de pagar el otro candado. Y me lo rompieron, tuve que comprar dos candados nuevos. Es increíble lo que estoy diciendo. Y no, no, no tengo solución. Jamás me devolvieron un clavo. Pero yo fui a la fiscalía y todo, y me dijeron, sí, acá tenemos... Y habían tomado notas. Me dicen, hay cámaras. Y me digo, andá mirá, si hay cámaras. Yo me voy a fijar si hay cámaras. Cámara hay. Puede ser que hayan sido más de 20, incluso, los robos que sufrieron. Vale, mira, si te digo que habré perdido cuatro garrafas de 15 kilos, cinco bicicletas. No, ahora acá. Ahí en mi casa, después me robaron acá. Había traído la bicicleta, ahora último, de allá para dejarla acá porque estaba seguro. A los dos días me di cuenta que no estaba mal la bicicleta. ¿Cómo se hace para seguir después? Bueno, mirá, yo ya, ahora, yo tengo una jubilación la misma, no vivo con eso. Pero tengo una maquinita chiquita que la llevo adentro. La guardo adentro, contó como una moladora. Entonces me arreglo porque para la inundación estuve trabajando ahí en el patio. Porque acá quedó tapado de agua esto. Todas las herramientas, todo. Esta máquina también, así como la ves a máquina, pero no pienso vender porque no soy negociante, ¿viste? Y tengo a mi hijo que, gracias a Dios, él me da una mano porque está trabajando, ¿viste? Pero no, no, quiero vivir de limosna. Pero acá, por ahí, hay una temporada media seguida a robar y después se calman. Pero después, ahora la gente antes, no podían salir, venían caminando y la soltaba. ¿Va a seguir trabajando? ¿Qué tiene? Voy a seguir haciendo algo, porque quiero limpiar para alquilar, pero yo me arreglo, con poco me arreglo. Porque ya te digo que ahí en el patiocito de 4x4, estuve haciendo trabajo que me habían encomendado, que estuve como 3, 4, 5 meses sin poder entrar acá. La inundación me había matado. Pero no hay nada de la inundación que viene a la naturaleza, pero esto de los robos no es de la naturaleza. Estoy asqueado, estoy. Con los años que tengo de laburar que tengo, me da por lo poco. Estoy capaz, yo regalo cosas que me vienen a pedir, pero no creo que me hagan esto.